Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de jueves 8 de marzo. Donald Trump confirma aranceles del 25% y del 10% al aluminio, 25% al acero y 10% al aluminio para las importaciones estadounidenses. Y un punto fundamental, exenta a México y a Canadá por tiempo indefinido. 11 países, entre ellos México, firman en Santiago de Chile el acuerdo transpacífico sin Estados Unidos. Cae un helicóptero en una gasera de San Juanico, hay cuatro personas heridas. Reportan varios estudiantes intoxicados por una fuga de gas en la colonia Narvarte. El gobierno de Quintana Roo se dice extrañado de la decisión del gobierno de Estados Unidos de cerrar la agencia consular de Playa del Carmen. Revelan que lo que provocó la explosión del ferry el 21 de febrero fue un artefacto casero. Confirman también que dentro de una semana se presentará al pleno. La terna será el jueves 15 para elegir al nuevo Auditor Superior de la Federación si reúnen los votos. Un juez frena cualquier orden de detención contra Manuel Barreiro, el socio de Ricardo Anaya. El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera advierte que meterá la cárcel a los saboteadores de las válvulas del agua potable en la Ciudad de México. En este momento el dólar interbancario se está vendiendo en $18.70 y en Ventanilla se está vendiendo en $18.95. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.